Bueno, las oficinas de turismo, una de las cosas que hacemos es una serie de calendarios de actividades. Uno de ellos es el ONNA, que es un calendario trimestral, otro es uno que es semanal, y una de las cosas que siempre hemos considerado que son un valor importante es la programación cultural. Nosotros hacemos programación cultural por trimestres, enero, febrero, marzo. Para nosotros es un drama conseguir confirmar, ahora el que viene será julio, agosto, septiembre, a mediados de junio es dificilísimo confirmar los eventos del mes de septiembre. Este año publicamos también un calendario, que es un calendario de sobremesa, con los principales eventos del año, pero es que no se prevén los eventos, no estamos hablando de... No debería ser tan difícil. No, realmente son... Ahora se están dando pasos desde la administración, como el Artescenic, que vendrían un poco a dar cohesión en esto. Creo que realmente oferta hay. Muchas veces es una cuestión de informar, de plasmarla y plantearla. Colaboración de ayuntamientos y asociaciones hoteleras que se implicasen mucho más. Yo creo que se está moviendo por esta parte el interés desde los estamentos públicos, se está pretendiendo ampliar la oferta en invierno. Es decir, yo por primera vez nos han pedido la opinión desde la consellería para ver qué se puede hacer para el invierno. Y yo creo que esto es importante a través de fomento de turismo, como decías tú, a través de los organismos públicos, porque si los organismos no se implican, pues es muy difícil, como pequeño empresario, poder montar todo un tinglado en invierno. Yo creo que sí que hay interés. Vamos a ver cómo sale el plan de marketing para... Pequeños tinglados. Pequeños tinglados. No, yo creo que si ponemos un poquito cada uno, cada uno de nosotros, todos por separado, que es lo que nosotros tenemos en los mallorquines. Yo es una queja en general de los mallorquines. Cada uno va un poco mirando, chorroarlo. Pero yo creo que en general, si ponemos un poco de cada uno, nosotros como guías lo que intentamos es transmitir al cliente que los mejores meses para venir a Mallorca y disfrutar de la isla precisamente son los meses de temporada baja, porque no hay mogollón, no hace esa calor que te espanta, que hay muchas cosas por hacer y eso lo intentamos transmitir. Yo creo que ponemos nuestro pequeño granito para que la gente se conciencie de que en invierno hace buena temperatura relativa, que puedes tener un poco de mal tiempo, pero que en general, pues tienes temperaturas agradables, que no es para ir a la playa, pero es para ir a pasear por la ciudad y un poco de todo. Yo lo veo que ahora con las líneas aéreas low cost, la gente puede viajar donde quiera. Exacto. Lo pueden ir donde quiera, hasta desde aquí de España, está operando ya fuera de España y gente está naciendo fines de semana en todos los sitios donde no, a lo mejor no tenían ambición nunca de ir, pero está a buen precio y lo van a hacer. Si en Palma o en la isla de Mallorca queremos ya tener un turista fuera de lo que es la temporada, tenemos que decidir cuál, qué es el tipo de cliente que queremos, identificar y hacer que lo que estamos haciendo está orientado a ellos, porque desde luego para el tiempo no van a venir. Los clientes que pueden venir aquí son gente de medio o alto nivel, porque la verdad es que el nivel de vida ahora es tan bueno, los restaurantes ahora son muy buenos, los hoteles también son muy buenos, hay muchas cosas que podemos crear, pero para crear tenemos que saber para quién, para hacer el traje a medida, creo. Apuntas un tema importante que es la disponibilidad de vuelos. Hay una cifra de la repetitividad por parte de los turistas que dice que casi la mitad de los turistas que están viniendo a Baleares están repitiendo, lo cual es una cifra importante, pero está en retroceso. ¿Ese retroceso se puede deber en sí al destino o se debe más a esa disponibilidad, a esa mayor disponibilidad, a esos mejores precios para ir a otros sitios en los que quizás, como tú decías, Paul, pues hasta hace poco no habías pensado porque no había esa posibilidad? Yo en toda mi vida en Mallorca siempre he luchado para lo que es el turismo familiar, porque el turismo familiar es una base para Mallorca, tenemos las playas, tenemos todo preparado para ellos, y lo bueno de las familias es que reservan antes. Si estas familias quieren reservar antes, nos dan una base muy buena y podemos construir encima de ello. Para mí lo que falta para las familias, y es la única cosa realmente que falta, es un parque automático. Básicamente se ve que en otras zonas, en la península, donde lo han puesto, la verdad es que está atrayendo mucha, mucha gente, y la gente sabe que hoy en día no quieren tanto sol y playa. Quieren sol y playa porque quieren el mejor tiempo, pero no quieren estar los siete días o ocho o nueve días encima de la playa. Quieren estar dos o tres días y después... Lo que no, exacto. Bueno, yo estoy de acuerdo en el plan familiar, es decir, lo que tenemos que tener claro en cuanto hablamos de turismo y de turista en sí, es que son estos sectores que decíamos antes. Si tú tienes un sector definido, si tú tienes el sector de familias en una temporada definida, luego tienes el sector de negocios en otra temporada definida, tienes el sector un poco más cultural y de shopping que en otra temporada, si las campañas de marketing van enfocadas a un sector, no puedes intentar eliminar un sector para invertir en potenciar a otro sector, porque te cargas uno de los sectores. Yo creo que sí enfocamos en lo que decía yo a nivel de todos colaborando, es saber, como decías tú, Paul, hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestra oferta de desestacionalización. Y sobre todo, si las familias vienen en verano y reservan antes, pues lo que tenemos que hacer es invertir en potenciar otro sector, por ejemplo, más el cultural shopping, senderismo, bird watching, lo que quieras llamar, agroturismos. Tenemos todo, mira cuántísima oferta tenemos en gastronomía, en wine tasting. El problema realmente creo que la oferta hotelera, sobre todo, está dimensionada para esos 13 millones de turistas. Está muy difícil conseguir cifrar esos segmentos minoritarios hasta unas cantidades que realmente puedan hacer interesante mantener según qué planta hotelera abierta, ¿no, Chisco? Sí, bueno, en el caso de la temporada de invierno, por ejemplo, lo que se estaba comentando hasta ahora, que si no abrimos, por ejemplo, toda la oferta complementaria que tenemos, es decir, los turistas no tienen posibilidades de elegir una oferta. Nosotros, el último caso que tuve fue en el mes de enero o febrero, vino una clienta a la recepción que había alargado un día más, que esa noche quería ver un espectáculo. Entonces nos pusimos a llamar a los restaurantes de espectáculo y no, que abrimos el jueves, no, que está cerrado. Entonces esa mujer no sabía qué hacer ese día. Entonces también, no se trata de solo abrir el hotel, sino se trata de abrir también la oferta. Nos queda tiempo prácticamente para una última intervención, que yo sí quería también hacerla en modo un poco abierto para todos. Hasta ahora hemos hablado de realmente lo que más valora al turista, incluso lo que vosotros en nombre del sector le estáis pidiendo, en caso de la calidad, en caso de una oferta complementaria más abierta, en caso del polo incluso hasta un parque temático. Lo que sí me gustaría sería, si vosotros tuvierais la oportunidad de transmitir una demanda, pero hacia el turista. Es decir, ¿qué le pediríais vosotros al turista, si no a los 13 millones, como decíamos al principio, si a esos segmentos que pueden realmente o desestacionalizar o permitir otras actividades, qué sería? Y terminamos, si os parece, en el orden inversor al que hemos empezado. Vals, Chisco. Bueno, al turista es que es muy difícil pedirle qué es lo que quiere el turista en invierno. La mayoría de turistas que tenemos hasta el momento sabemos que vienen de mayo a octubre. Es decir, ¿qué le pediríais vosotros al turista? ¿Más fidelidad, realmente que valorar otras cosas? Lo que quería comentar, es decir, si intentamos, por ejemplo, pedirle, ven el mes de marzo, que también tienes sol, también puedes tener playa, porque en tu país hace más frío que aquí, entonces, porque es más barato, sí que le podemos pedir esto. Es decir, sí que juegan con esas cosas. Lo que pasa es que a un cliente, actualmente, no le podemos pedir qué es lo que necesitas para que tú puedas venir en invierno. Miguel. Es una pregunta difícil. Es al revés lo que te suelen preguntar a ti normalmente, ¿no? Sí, sí, me pones que siempre pide el turista. No, yo creo que cualquier cosa que le pidamos al turista implica un compromiso por parte nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que es un pez que se muerde a la cola. Es difícil. Una de las cosas que sí que le pediría y siempre le pido a la gente es que le digo que se acuerde de que está de vacaciones. Es decir, uno se va de vacaciones para disfrutar. Entonces, eso implica que hay que abrirse un poco y dejarse sorprender, que en Mallorca hay muchas cosas con las que uno puede sorprenderse. Entonces, yo creo que hay que abrirse un poco y dejarse 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 un poco.